Buenas noches a un nuevo vídeo, un par de noticias importantes sobre FIFA 14, la demo y el modo Ultimate Team Legends Y bueno, vamos a empezar por la fecha de la demo, que tendremos la demo el día 10 de septiembre para Xbox Y el día 11 de septiembre para Playstation 3, supongo que la historia americana también la tendremos el día 10 Bueno, todo dependiendo de la zona donde estemos, pero bueno, serán entre el día 10 y el 11 de septiembre Podremos ver un poco la demo, la tendréis aquí en el canal seguramente el día 10 Subiré un gameplay, aunque no sea muy bueno, ya sabéis que yo no me manejo muy bien en FIFA Con lo cual, bueno, le podréis echar un vistacillo y tal Otra de las cosas que quería comentar, como bien digo, es el Ultimate Team Legends En el que podremos manejar a diferentes leyendas del fútbol Entre ellas, básicamente la foto que tenéis en pantalla serán todos los que se han anunciado hoy en la Gamescom No sé si tendríamos más o se irán pudiendo descargar más y tal Pero bueno, este nuevo modo, el Ultimate Team Legends, será exclusivo de Xbox Así que bueno, no os asustéis, no tiene nada que ver con... No os asustéis los usuarios de Sony ni de Playstation, no tiene nada que ver con el Ultimate Team Que lo seguiréis teniendo, supongo que en Playstation y tal Este es un modo, pues, supongo que parecido, pero con leyendas del fútbol, ¿no? Es lo que básicamente será exclusivo, el Ultimate Team Legends No el Ultimate Team normal Así que bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, like favoritos Y nada, seguimos aquí viendo la Gamescom a ver que nuevas noticias interesantes salen Así que bueno, ya sabéis, demo de FIFA 14 entre el 10 y el 11 de septiembre Y el Ultimate Team Legends para Xbox exclusivo Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chau! ¡Gracias!